El Evangelio que vamos a escuchar es precisamente la continuación del Evangelio entre las 8 días. Estamos exactamente en el capítulo 17, hace 8 días terminamos en el verso 10 y iniciamos en el 11 al 19. Entonces, pues, tenemos la temática a la cual, pues, podemos ir emocionando. No sé si alguien recuerda en qué se trataba el Evangelio hace 8 días. ¿No vinieron? Sí. Estábamos bien, gracias. ¿Alguien se acuerda? De la fe, precisamente va, de la fe, de las maravillas que hace la fe. Jesús ponía el ejemplo de que quien tuviera fe tan pequeña como un grano de mostaza, sería capaz de arrancar un árbol de raíces y sembrar en el mundo del mar. Entonces, esta temática de la fe, las maravillas que nos permite apreciar gracias a este nombre de la fe. Hoy, encontramos precisamente otra maravilla, la salvación, el curar a un enfermo incurable para su tiempo, lo que era la nepra. Y que, en esta nepra, precisamente, se manifiesta la fe de Dios, se manifiesta la compasión de Dios, y más que curar físicamente, cura el alma. ¿Por qué? Porque, en aquel entonces, por la ley de los sexos negrosos, tenían la obligación de ser destruidos del pueblo, tenían que ser expulsados del pueblo. Entonces, sufrían, no solamente lo físico, sino sufrían el rechazo y el desprezo de la gente, sufrían el rechazo de su familia, y bien sabemos nosotros lo que es que hicimos, ¿no? Cuando, entre nosotros, hay esos conflictos de que alguien nos despreza, de que alguien nos hace un desprezo, pues, como humanos sentimos y sentimos cero, ¿verdad? Y más si es familia, más si es su hermano, más si es mi hijo, más si es mi papá, más si es un pariente cercano o no tan cercano, o si es su vecino, qué sé yo, cuando sentimos ese desprezo, ese rechazo, nos fue. Entonces, imagínense ellos, con la hembra, con la hembra, que todavía participamos, y todavía comentamos, y todavía señalamos, incluso hasta tenían que poner una campaña, una campaña que tenía que sonar, para darse cuenta de que estaba cerca por ahí, de que por ahí está muy grosso. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, ¿cómo Jesús restaura todo esto gracias a esa fe? ¿Qué es lo que le dice a esos hermanos de Dios? Tu fe te has salvado. Levántate y mételo. Entonces, continuando con esta temática, volvemos cómo la fe es esencial para apreciar a sus familias. ¿Cómo por la fe podemos percibir y alcanzar estos dos de Dios? Y ya son muchos días, pero yo no puedo estar presentando más ocho días sobre eso, sobre la fe. Hoy, hoy quisiera, más bien, invitar a reflexionar, o hacer conciencia sobre una conducta muy propia de nosotros, que deberíamos entender, que es la conducta de tu, el ser muy parecido. Escuchamos, díaz, diez lembrosos, que quedan durando dos, tres, diez, ¿y cuándo regresar a darle gracias a Dios? Uno, ¿verdad? Y a veces nos podemos explicar nosotros con los nueve lembrosos, ¿cuántas bendiciones recibimos de Dios? Díaz, ¿cuántas bendiciones manifiestas su camino? A través de la sesión, a través de la vida, a través de la familia, a través del trabajo, a través del estudio, a través de la comida, a través de cualquier cosa. Díaz, ¿cuántas bendiciones manifiestas su camino? ¿Y cuándo te agradecemos? ¿Quién sabe? Y eso es de conciencia, ¿verdad? Y es de conciencia. ¿O para qué vamos a hacer nuestro estudio espiritual, entre la familia, ¿verdad? Entre nosotros, estamos adoturados de agradecernos. Cuando papá llega con lo que es el sueño semanal, inicial, le agradecemos gracias, papá, porque fuiste a trabajar para que sigamos estudiando, para que sigamos estudiando, para que sigamos estudiando, gracias, ¿quién sabe? ¿O gracias, mamá, por qué no serviste la mesa, no viste de comer, no se preparaste, no te tomabas, pero ha volvado a nos marchaste, ¿por qué hiciste la palabra en la distancia, no nos sentimos contentos, gracias? ¿Quién sabe? ¿verdad? ¿O gracias, porque me echaste la mano en el trabajo, por lo tanto, tuve que ser tuve que ese conciente donde me tocaba y gracias? No sé. Entonces, creo que, se dice, Mati, que la primera manifestación de una persona educada es la gratitud. Nosotros hoy, pues, seamos conocidos a la mitad, regresemos y agradezcamos a Dios lo que nos da, regresemos y agradezcamos a los demás lo que hacen con nosotros. Creo que la cariño es santo, debe ser, no es una herramienta que abrir a un lado de nosotros, ¿no? Entonces, hoy, pues, podemos representar en torno a esto, a la gratitud. Recordemos que lo que decía es eso, acción de gracias. ¿Cuánto trabajo nos cuesta ir a misa? Y aún, aún, ya es una hora, una hora, una semana, ¿cuánto nos cuesta ir a misa? Si tuviéramos la conciencia de agradecidos con Dios, no nos desanimarán, y no lo teníamos en una obligación, y no nos vamos a estar diciendo, no viene a misa verdad, sino que lo haríamos por convicción, por gusto, por necesidad y por gratitud. Entonces, pues, hoy quiero dar un lejos que nos ayude a ser agradecidos. Que aprendamos a decirle a lo que está cerca de nosotros, gracias, por el bien que le haces, y también que aprendamos a decirle a Dios, gracias, por todo, por lo que nos pintas, bueno, bajo, lo que sea, pero la fin de cuentas es una bendición. Pues, ojalá, ojalá que, se entremos a nosotros esa cultura de la gratitud, y seamos un bien agradecidos con todo nuestro entorno, con todo lo que no hay. Pongas a ti, por favor. Creemos que el Señor es Dios, que el Padre 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 es Dios. de verdadero, y en el drama no creado, una vez en la Reza que Padre, por todo por hecho, por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajo el cielo, obra que Jesucristo Santo se implementó como él se hizo con esta causa prequisitada en tiempos de consecuencias para decirlo con secundario necesito a pensar que llegas en procesos y todas subidas en el cielo que se ha hecho antes en el lugar y no contraron, obra por el Señor en los propuestos y su reino no tendrá que ven en el Espíritu Santo, el Señor y el Padre, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo reciben la misma nación de gloria de aquí que no nos lo pese, que en la iglesia traes una santa, católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados paraíso, paraíso paraíso, yo prefiero el paraíso paraíso, paraíso, paraíso ¡Gracias! ¡Gracias!